Un ejemplo de, vamos a decir que Jorge es un joven de 22 años que tuvo un trauma craneoencefálico con algún tiempo en el hospital y en rehabilitación, ya está en la casa y todavía tiene problemas de memoria, tiene dificultades en la atención, no se nota todo lo que está pasando y que se irrita con facilidad, tiene ansiedad a veces y a veces también cuando hay demasiada estimulación, mucho ruido, mucho que está pasando, se frustra, demasiado. Pero quiere regresar a los partidos de fútbol en el campo que es como cinco cuadras de la casa. También vamos a decir que él tiene algo de la fatiga que es común después de un trauma craneoencefálico. Él quiere regresar, pero todo tiene preocupaciones, que él no puede tolerar eso, ¿cómo puede hacer eso? Él quiere ir solo porque esto es como era su hábito. Entonces, pensamos en esto de esta manera. Pues podemos trabajar un poco en el proceso de tolerar el ruido y toda la actividad practicando con la televisión, viendo un partido de fútbol en televisión, prendido alto para ver si puede tolerar esto o desarrollar la intolerancia y saber cuánto puede tolerar. Esto es una cosa que podemos hacer. Generalmente la televisión no es una máquina de rehabilitación, pero en este ejemplo puede servir de esta manera si tenemos algún objetivo específico en esto. Bueno, fatiga con facilidad. Aunque solamente hay cinco cuadras, tal vez para las primeras veces vamos por bus o por carro o algo así que no fatiga tanto y puede tener esta experiencia. Pues no puede tolerar bueno las multitudes y toda la actividad, entonces tal vez mejor llegar un poco tarde, después de toda la multitud ha entrado. Y tal vez es mejor no se siente al medio de toda la multitud, pero al lado, donde puede ver el partido, pero menos estimulación. Tal vez con pared a su espalda para no tener estimulación desde atrás. Y tal vez por misma razón sale temprano, antes de todos los otros, para practicar la primera vez. Además va con algún miembro o algunos miembros de la familia que puede guiar si hay problemas y que puede monitor el estado de ánimo de Jorge. Que si él está agitado, irritado, ansioso o algo así, podemos tener una alternativa, un plan B, una idea de qué más puede hacer. Tal vez un lugar tranquilo donde puede pasar por un rato y descansar hasta que siente un poco mejor y o regresa a la casa o regresa al partido. Esta puede ser una etapa de este proceso. Después de pasar una experiencia así, pueden revisar juntos qué sirvió, qué no sirvió, cuándo encontramos problemas o no encontramos problemas. Y qué vamos a hacer la próxima vez. Tal vez más tiempo. Tal vez próxima vez sí podemos caminar, ya no necesito el carro. Tal vez próxima vez podemos decir, pues todo pasó bien, entonces yo voy a dejarlo solo por un rato y voy a regresar y ver cómo van todas las cosas. Poco a poco, en todas estas dimensiones, podemos hacer la cosa un poco más desafiado. Hasta que con suerte y con tal vez algunas semanas, algunos meses, experiencia así, podemos llegar otra vez a la situación en que Jorge puede pasar solo al partido y regresar. Tal vez que él pasa solo, pero con la precaución que él anda con celular, si él encuentra un problema, puede llamar a la familia y decir, no sé dónde estoy, o tuve un problema, estoy cansado o algo así. Entonces tenemos varias maneras en que podemos tomar las actividades cotidianas de la casa, de la comunidad y en la participación en esta actividad, en la misma vez puede ser una actividad de recuperación, de rehabilitación.